Hola, queridos amigos de Socializando con Mirna. Hoy, lamentablemente, nuestra querida amiga Mirna no podrá estar con nosotros, puesto que se encuentra un poquito aquejada de salud. Algo sencillo, un proceso viral. Ustedes saben que ahora mismo me han dado una gripecita ahí, media fuerte, que no le permitió estar hoy a Mirna con nosotros. Pero el programa de hoy va a ser un programa eminentemente de salud. Y vamos a hablar de cosas que comúnmente no se hablan en la televisión. Y una de ellas, pues, es los problemas de la circulación de las venas, de las piernas, las famosas várices o las famosas insuficiencias venosas. Vamos a definir lo que es la insuficiencia venosa, vamos a hablar de las várices, vamos a hablar también de sus tratamientos, vamos a hablar también de sus complicaciones, las complicaciones por la insuficiencia venosa, qué siente una persona cuando tiene una insuficiencia venosa. Después, vamos a hablar un poquito de la obesidad, vamos a hablar también de una buena alimentación, de cómo disminuir de peso, de cómo mantenerse en forma. Y, por último, nuestro último segmento, pues, lo vamos a dedicar básicamente a lo que es la belleza. Ustedes saben que la belleza y la salud siempre van combinadas. Es decir, no hay belleza sin salud y no hay salud sin belleza. Que la belleza es muy relativa y si la comparamos y la manejamos con la salud, pues, entonces nos podemos acercar un poquito más a lo que es la realidad. Bien, hoy tenemos una invitada, una invitada muy especial. Es una colega, amiga, que trabaja con nosotros en el Centro de Cirugía Mínima Invasiva del Caribe y es la doctora Zahira Estrella. Yo quiero decirle que también Zahira está un poquito aquejada de la gripe, que esa gripe no está nada fácil, la ha acogido a todo el mundo, Mirna. Así que, pero la doctora Zahira está aquí con nosotros y va a hacer un programa y va a compartir con nosotros, pues, muchos conceptos, muchas ideas. Nos va a dar muchos tips a ustedes que nos están mirando de cómo lograr una buena salud, cómo lograr, pues, la belleza junto con la salud. Entonces, Zahira, vamos a comenzar con los problemas de la insuficiencia venosa. Vamos a hablar de la insuficiencia venosa, especialmente de las extremidades inferiores, que se cree y se piensa que las insuficiencias venosas, pues, tienen un carácter hereditario bastante profundo, pero que también esa predisposición, pues, puede ser más marcada dependiendo del tipo de actividad que usted realiza, también del sexo, es decir, si usted es hembra o varón, en las mujeres se nota mucho más que en los hombres, y también, pues, algunos problemas como traumatismos, por ejemplo, que usted haya tenido un accidente y se haya producido, por ejemplo, una trombosis en el sistema venoso profundo, pues, eso va a afectar ahí unas pequeñas valvulitas que hacen que la sangre se mueva solamente en una dirección, desde abajo hacia arriba, en las piernas, en las venas de las piernas. Entonces, cuando nosotros tenemos una insuficiencia venosa, se puede deber a un problema en esas pequeñas valvulitas que no dejan que la sangre se devuelva hacia abajo, pero también se puede deber a un problema en las paredes de las venas, que estén muy débiles las paredes de las venas, y esto haga, pues, que estas valvulitas, aunque funcionan bien, pues, a veces ellas no pueden hacer su función de una manera adecuada por esa deformidad de la pared de las venas. Y tenemos dos tipos de venas en las extremidades. Están las venas que son las profundas que se encuentran en el centro y tenemos las venas que son superficiales. Las venas superficiales son las que se manifiestan en forma de várices. Nosotros, cuando una persona tiene várices, casi siempre usted va a ver aquí en el sistema venoso superficial, es que usted va a ver la manifestación. Ahora, si está afectado el sistema venoso profundo, es un poquito más difícil usted poderlo ver, pero la persona va a tener diferentes tipos de manifestaciones. Zahira es la persona, pues, que en nuestro centro nos hace el diagnóstico, nos ayuda a hacer el diagnóstico de si estamos frente a una insuficiencia venosa por un problema profundo, un problema superficial, o sea, hay un trombo en el sistema venoso. Zahira nos ayuda, pues, con ese diagnóstico y también Zahira es la que se encarga de dar los tratamientos de las telangiectasias, de las arañitas, de esas pequeñas venitas superficiales reticulares que se encuentran en las piernas. Entonces, Zahira, vamos a ver, vamos a ir viendo las imágenes para que tú vayas explicando aquí qué es lo que nosotros estamos viendo acá en este paciente. Bien, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Sí, como bien dijo el doctor, generalmente estas várices o estas telangiectasias, también conocidas como arañitas vasculares, van a ser más frecuentes en mujeres que hombres. También depende de la edad, después de los 35 años generalmente, es que los pacientes comienzan a presentar estas telangiectasias y yo supongo que cada quien en su casa... ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo, Zahira? Aquí tenemos estas várices, estas venitas están dilatadas, como bien dijo el doctor, es por insuficiencia de las válvulas o de las paredes de las venas. Esta sangre entonces se estanca aquí, por eso es que vemos estas várices dilatadas. Eso es lo que el paciente dice, tengo las venas dilatadas. Eso es lo que podemos ver aquí. ¿Qué sienten los pacientes, por ejemplo, con este tipo de... Estas venitas así, le pica, le duele, le arde, ¿qué sienten? Ellos pueden presentar pesadez en las piernas, pueden presentar hinchazón, ardor, incluso calambre nocturno, que a veces hasta los levanta los pacientes en la noche. Nosotros le decimos, cuando hay una manifestación muy fuerte de mucho dolor en las noches, le llamamos a eso una claudicación venosa. La claudicación venosa es, pues que lo que sucede es que al final del día se empieza a acumular toda esa sangre, se acumula toda esa sangre y toda esa presión pues comprime, forma una especie de síndrome de compartimiento pues transitorio y comprime estructuras importantes y como dice la doctora Saer Estrella, pues va a tener dolor, un dolor profundo y puede tener inclusive también calambres. Así mismo, que hasta los despiertas, los pacientes dicen, me despierto en la noche del dolor que siento. Entonces, para esto, nosotros tenemos el tratamiento de la escleroterapia. La escleroterapia lo que consiste es en inyectar una sustancia, como vemos aquí, directamente en la vena. Esta sustancia es esclerosante, la vena ya está afectada, se inyecta esa sustancia y lo que va a hacer ella es irritar las paredes de la vena, la vena que ya está afectada, como bien dije. Estas paredes se van a hinchar y se van a pegar una con otra. Entonces, esta sangre ya va a dejar de pasar, esta venida se va a convertir en un tejido de cicatrización, se va a reabsorber y como podemos ver en la foto... Este es un antes y un después. Así es. Antes de tú inyectar la sustancia y después que inyecta la sustancia. Así es. ¿Qué sucede aquí exactamente? ¿Cómo tú localizas esta venida? ¿Cómo tú sabes que es ahí que se debe inyectar? ¿Cómo es esto? Bueno, primero que... ¿Es doloroso? ¿Qué siente la paciente? ¿Cómo es el procedimiento en sí? No, no es para nada doloroso. El paciente durante la sesión puede sentir un poquito de molestia con la inyección. Como podemos ver, es una agujita mínima, pequeñita, porque necesitamos el calibre de la venita. Generalmente las venas son finitas. El paciente puede sentir al momento como un endurecimiento en el área, pero todos estos síntomas al pasar de los días se van a desaparecer completamente. Incluso el paciente luego de la sesión sale caminando de la clínica. Excelente. Y puede retomar su vida normal el mismo día. Excelente. Lo único que se le recomienda al paciente es tener precaución con el sol. Generalmente una o dos semanas, evitar el sol directo. Y la utilización de las medias de compresión. Generalmente las venitas que inyectamos que desaparecen no vuelven, pero pueden salir venitas nuevas. Por eso se le recomienda ejercicio, las medias de compresión y la escleroterapia. Qué bueno que tú mencionas eso, Zahira, porque mucha gente piensa, mucha gente piensa o le pregunta al médico, digo, doctor, y cuando usted me haga este tratamiento, esas venas salen de nuevo. Es decir, no es que salen las mismas venas, porque ya las venas que se esclerosan con esta sustancia no vuelven a salir jamás. Esas venas no salen jamás. Lo que te pueden salir venitas nuevas. Eso sí puede suceder porque recuerden que este tratamiento no es curativo, que es un tratamiento paliativo, que la insuficiencia venosa es una condición, porque no es una enfermedad, es una condición que no se cura. Nosotros lo que podemos hacer es controlarla, mejorar la sintomatología, que el paciente se sienta que su vida sea menos traumática por el problema de la insuficiencia venosa. Y en esta parte de acá, esclerosando algunas venas, que pueden ser estas superficiales, pero también pueden ser venas un poquito más profundas y más importantes, se pueden esclerosar y mejorar muchísimo lo que son los problemas o la sintomatología de la insuficiencia venosa. Inclusive, nosotros esclerosamos venas que alimentan úlceras. Por ejemplo, personas que tienen una insuficiencia venosa importante y que se forman ulceraciones, la famosa úlcera venosa, nosotros pues inyectamos en las venas que alimentan esas últeras, inyectamos esta sustancia esclerosante y hacemos que la úlcera se cierre más rápidamente. Y lo podemos hacer a todo alrededor. Lo único que el médico tiene que identificar con el sonógrafo tiene que identificar la vena para no confundirlo con una arteria y no inyectar la sustancia esclerosante en una arteria. Exacto. Esa es la, básicamente, ¿qué vemos aquí, Zaira, en esta imagen? Aquí vemos una vena bastante dilatada, que son los candidatos perfectos para ese tratamiento. Yo tengo incluso pacientes que me dicen, no, doctora, yo dejé de ponerme hace mucho tiempo vestidos, dejé de ponerme pantalones cortos porque no me gusta cómo se me ven las piernas, porque tengo las piernas así, como vemos en la foto. Y la verdad es que no hay necesidad. O sea, con tratamientos como este, que se ven resultados desde la primera sesión, ya no hay excusa. O sea, las pacientes, y más ahora que viene Navidad, las pacientes no tienen excusa para dejar de usar sus vestidos y sus faldas. Aquí vemos una vena bien dilatada, que la verdad es que le vendría bastante bien esa inyección de escleroterapia. Además de estas inyecciones de escleroterapia, yo sé, Zahira, que también tú utilizas las terapias con láser, porque hay venas que son muy finas y no se pueden tomar con la aguja. Así es. Porque son tan finitas, tan pequeñitas, que tenemos que utilizar y ayudarnos un poquito ahí con el láser. Hablarnos un poquito de esa combinación que tú realizas con las inyecciones y también con el láser. Así es. Como las pacientes presentan diferentes tamaños de varices, hay una más grande que otra, como bien dice el doctor, las que no se pueden inyectar, las que no tienen el diámetro específico para inyectarse, entonces se puede utilizar el láser. El láser actúa básicamente de la misma manera. Lo que va a hacer es convertir esas venas en tejido de cicatrización y esas venas entonces se van a reabsorber y desaparecen. Claro, esto toma varias sesiones. Esto no es que de la primera sesión va a ser milagroso. Esto toma varias sesiones y eso va a depender de cada paciente. Uno evalúa al paciente dependiendo de cuántas venitas tenga, qué tan grave sea su enfermedad, su condición, perdón. Entonces se decide cuántas sesiones se le va a dar al paciente. Zahira, esa combinación de las inyecciones con el láser, ¿cómo son los resultados? ¿Cómo se ven al final del tratamiento? Tú hablas que son varias secciones que va a depender mucho de un paciente y del otro. Pero es decir, mientras más venitas usted tiene, pues más secciones usted va a tener que darse porque estas sustancias esclerosantes, lógicamente usted no puede coger y ponerle un galón de estas sustancias esclerosantes. Es decir, hay una cantidad en cada sección, al igual que también los trabajos que se hacen con el láser. Ninguno de los dos tratamientos, Zahira, son dolorosos para la paciente porque yo sé que muchas personas ven esto, ven una aguja, dicen que es un láser, saben que el láser quema y dicen, bueno, pero eso me va a doler. Explica un poquito sobre eso, si va a ser doloroso o no. No, para nada, no duele. El láser es casi, o sea, el paciente no siente casi nada. La agujita es una pequeña molestia, como siempre, una agujita, pero para nada. O sea, comparado con los resultados que son óptimos, de verdad, o sea, vale la pena completamente. Las sesiones generalmente son mensuales, se deja reposar al paciente, se deja reposar esa venita porque a pesar de que en la misma sesión el paciente ve resultados, tanto con el láser como con la inyección, esta sustancia se deja trabajar. O sea, se deja trabajar un tiempo hasta que el paciente vuelva, se revalúe, entonces ahí se decide cuántas sesiones más necesita el paciente, pero para nada, no duele para nada. Mira, es importante reseñar también, Zaira, que en todos los tratamientos modernos, tratamientos modernos para las varices, se utilizan las sustancias esclerosantes y se utiliza también el láser. La combinación. Inclusive, para venas grandes, como por ejemplo la safena mayor, que se tiene, a veces la podemos esclerosar con sustancias, pero no solamente eso, también se puede hacer con láser, si se mete una fibra de láser y se cauteriza toda la vena desde la parte más distal hasta la parte más proximal, es un procedimiento un poquito más, un poquito más complejo, pero no es doloroso tampoco. se utiliza anestesia local, el paciente también se va para su casa el mismo día, la verdad es que ya todos estos tratamientos para las venas, ya no es necesario hacer esas cirugías tan cruentas, tan dolorosas, que necesitaban una recuperación grandísima, ya estos tratamientos de las venas, especialmente de las extremidades inferiores, de las piernas, estos tratamientos pues ya son más sencillos, menos riesgosos, una recuperación mucho más rápida, es decir, los tratamientos tanto estas venas pequeñas, como venas un poquito más grandes, pues van a ser muy poco dolorosos y el paciente se va a recuperar con muchísima facilidad y la diferencia, tal y como dice la doctora Zair Estrella, pues la diferencia del antes y el después, tanto desde el punto de vista estético, como también desde el punto de vista funcional de la sintomatología, pues lo que es la sintomatología va a mejorar bastante, lo que pasa es que el médico tiene que saber muy bien cómo hace una combinación y cómo hace la otra, por ejemplo, Zair, háblanos un poquito sobre el método diagnóstico, el método diagnóstico que se utiliza para las insuficiencias venosas, qué es lo que más se utiliza, más frecuentemente se utiliza y qué se ve cuando tú haces un examen de ese tipo. Bueno, nosotros tenemos el Doppler que nosotros realizamos allá en la clínica, es un ultrasonido donde vemos las venas, vemos el funcionamiento de las válvulas de las venas, cómo está el paso de la sangre a través de ellas y generalmente a estos pacientes que son candidatos a la escleroterapia, nosotros los chequeamos antes de, le chequeamos con un Doppler para ver sus venas, para verificar que no tenga ningún trombo, ninguna complicación mayor y a partir de ahí entonces se decide si el paciente es apto para este tratamiento y la verdad que últimamente como tú dices eso es lo que está buscando la gente, tratamientos mínimamente invasivos que puedan volver a su casa, volver a trabajar porque es que ya la gente no tiene tiempo para estar, mientras menos tiempo de recuperación mejor, eso es lo que busca la gente últimamente. Así es, definitivamente que sí, como tú lo realizas el Doppler venoso, en qué posición está el paciente, qué tú buscas en ese Doppler venoso ¿qué cosas tú haces? Bueno, nosotros lo realizamos, paramos al paciente, lo paramos porque si lo acostamos o lo sentamos, las venas entonces se van a comprimir y no podemos ver el tamaño real de la vena, lo que buscamos ver es si la vena está dilatada o si tiene un tamaño normal, como dije anteriormente, el paso de la sangre, que la sangre no se esté devolviendo, lo que se llama reflujo sanguíneo y que estas venas estén funcionando de manera óptima, o sea, llevar la sangre desde los pies de vuelta hacia el corazón. Muy bien, pues vámonos a ir, vámonos a una pequeña pausa, Saíra, para que continuemos entonces con el desarrollo del programa, recuerden que vamos a hablar hoy también de la pérdida de peso con la doctora Saíra Estrella y vamos a hablar también pues de la belleza. Señores, continuamos aquí en Socializando con Mirna, teniendo esta conversación tan interesante con la doctora Saíra Estrella en el segmento pues anterior, hablamos de lo que era la insuficiencia venosa, pero ahora vamos a entrar a un tema que yo sé que ustedes también les va a encantar. Vamos a hablar pues del sobrepeso, vamos a hablar de la obesidad, vamos a hablar de cómo mantenerse en un peso adecuado, pero sin ningún sacrificio o con poco sacrificio de la Saíra. Muy poco, muy poco. Porque el asunto de mantenerse uno en su peso, el problema es que el asunto del sacrificio, así que hay que hacer, que hay que dejar de hacer, que es lo peor del asunto, tú sabes. Así es. Porque hay cositas que tú no puedes hacerlas, hay cositas que sí tú puedes hacerlas, y todo eso pues es lo que nos va a explicar la doctora Saíra Estrella. ¿Cuándo una persona, Saíra, está sobrepeso? ¿Cuándo ustedes dicen, bueno, mira, usted está sobrepeso, usted tiene que someterse a ciertos lineamientos, a ciertas cositas? Bueno, hay algo que se llama el índice de masa corporal, a partir de ahí nosotros podemos decidir si un paciente se encuentra bajo peso, en su peso normal, o está en sobrepeso. Este índice de masa corporal toma en cuenta la altura del paciente, y el peso que este tiene actualmente. Eso es una formulita ahí que se hace, que dependiendo del nivel donde se encuentra, nos dice si el paciente está en normo peso, bajo peso, o sobrepeso, o ya en obesidad. Entonces, esos pacientes que se encuentran sobrepeso o en obesidad, nosotros los recibimos en nuestro centro, y la verdad es que no tienen que pasar trabajo, como tú dices. No pasan mucho trabajo, los pobrecitos. Para nada, para nada, para nada. Ay, ay, ay. Tengo pacientes que hasta me dicen, doctor, y toda esa comida que usted me puso en esa dieta, y cuando vienen y se pesan, han bajado 5 o 6 libras. ¿Qué es, es importante esa ira de que cuando ya una persona, cuando tú le haces su evaluación, ¿verdad? y ya tú calculas ahí una dieta o calculas también hacer ciertos cambios en la vida del paciente, porque no es solamente la alimentación, es decir, hay otras cosas más. Así es. ¿Qué es más o menos? ¿Cómo tú haces esa evaluación? Porque las evaluaciones son individuales, ¿entiendes? Así es, individuales y personalizadas. O sea, cada paciente sale de la clínica con una dieta que es especial para él. El paciente llega a uno de nosotros, tiene la inquietud de que quiere bajar de peso, primero se le mandan a hacer todas sus analíticas para ver que por dentro, o sea, todos sus órganos estén en buen funcionamiento y a partir de ahí decidir qué se le puede dar y qué no o en qué cantidad se le puede dar. El paciente cuando llega a uno de nosotros le hacemos una antropometría completa, esto quiere decir se mide el paciente, se talla, se pesa, se le toman las medidas de los brazos, caderas, muslos, abdomen, etcétera, y luego se hace un recuento de lo que el paciente generalmente come, esto es bien importante para yo saber, porque hay pacientes que me llegan y me dicen no doctora, yo no como mucho y cuando yo le pregunto ok, dime la lista de todo lo que tú comiste ayer, el paciente está comiendo hasta 3 mil calorías al día sin darse cuenta. Ay, por ejemplo, ponme un ejemplo de una persona que se come 3 mil calorías al día, un ejemplo de la mañana hasta la noche comiendo. Bueno, hay pacientes que por ejemplo solamente me hacen dos. El desayuno por ejemplo. O hacen tres huevos fritos con mangú, con cebollita, con queso frito. Es un desayuno bueno. Claro que es bueno, el problema es la cantidad y la fritura, o sea, no podemos tener un banquete de cosas fritas porque... Entonces la comida, ¿cuál sería la comida? cuando te ponen ese desayunito, ¿verdad? Entonces después vamos a comer. Pollo frito con plátano frito, una montaña de arroz y un poquitito de ensalada, dos tomaticos. ¿Y la cena? Y de cena se comen por ejemplo una hamburguesa con papas fritas y un refresco. Ya fácilmente ahí hay 3 mil calorías en el día. 3 mil, 4 mil calorías de seguro. Y el paciente dice no doctora, yo como poco, yo como poco. Ok. Y el otro, el paciente este que pica mucho, el que le gusta mucho a la pica, que no come grandes cantidades de una vez, sino que se pasa el día entero con una menta, que un juguito, que una galleta. ¿Cómo es ese paciente? Que una papita, que una dona, que un refresco, un jugo. Y ahí es donde están las calorías que uno dice escondidas. El paciente no se está dando cuenta que está comiendo porque nunca se llena, nunca satisface su hambre. Y se la pasa comiendo y entonces al final del día consume muchísimas más calorías que la que necesita. ¿Sabes qué le gusta mucho a su paciente? Comerse un chin del otro, de la comida del otro. También. Se come un poquito de este, se come un poquito de aquel, y después entonces, claro, como no comió, siempre tiene hambre. Así es. Y siempre vive constantemente, ese ingiere mucho más calorías que el otro. O las pacientes que por ejemplo hacen la cena y los niños dejan la mitad y ella se come la mitad, se comió la de ella y se come la mitad que dejaron los niños. Ay, entonces está aumentando muchísimo las calorías. Esas son las cosas que tenemos que tener cuidado. ¿Con qué otros pacientes tú te encuentras en tu consulta, Zaira, además de esas personas así? Hay de todo. Por ejemplo, los pacientes con diabetes, te encuentras con pacientes con diabetes, te encuentras con pacientes con problemas del tiroides, que son personas que tienen esa susceptibilidad a aumentar de peso rápidamente. ¿Cómo manejas tú a estos pacientes? También tenemos pacientes con hipertensión, pacientes que tienen problemas del colesterol. Todo eso se toma en cuenta. Cuando se le hacen las analíticas al paciente, pues uno se da cuenta de qué padecimiento tiene el paciente y se personaliza la dieta de acuerdo a la condición del paciente. Una persona que sea diabética, ¿tú le puedes poner una dieta a un diabético y después disminuir de peso? Claro que sí, completamente. ¿Cómo sería con un paciente diabético? Sin dejar de comer. ¿Tú sabes que dicen que todos nosotros, deberíamos de llevar la dieta que debe llevar un diabético? Es verdad, es verdad. Tienes toda la razón. Esa es la mejor alimentación, la alimentación de un diabético. Y dicen, o sea, el paciente diabético lo que tiene es que tener cuidado con el tipo de carbohidrato que va a consumir. No es que tiene que dejar de consumirlo, es la cantidad y el tipo de carbohidrato, que sean carbohidratos complejos, como son la batata, la ullama, etcétera, que no sean carbohidratos sintéticos, como las donas, etcétera. Eso es lo que hay que dejar. Pero el paciente no tiene que dejar de comer carbohidratos, el paciente diabético. Y eso es algo bien importante. ¿Pueden disminuir de peso los diabéticos, Zaira? Claro que sí, y sin dejar de comer. Y sin dejar de comer. Sin dejar de comer pueden disminuir. Así es. Ya las dietas, sí, pasando hambre, ya no hay necesidad de seguirlas. De verdad que no, no puede bajar de peso y mi misión es que el paciente aprenda a comer, que lleve una relación saludable con la comida, que luego que salga de mi consultorio, él sepa defender, sepa tomar decisiones de qué voy a comer, qué no, qué es saludable y qué no. Sumamente importante eso, Aira, porque fíjate, yo veo, por ejemplo, en la consulta, yo que tengo que trabajar con muchos pacientes diabéticos, muchas veces, ellos desconocen, eso que tú hablabas ahorita de los carbohidratos complejos, de los otros que, ellos desconocen totalmente y están ingiriendo una cantidad de calorías impresionantes porque creen, creen que esos alimentos pues no tienen calorías, que esos alimentos son buenos para los diabéticos y a mí me sorprende mucho eso, la falta de conocimiento que tiene la gente, especialmente estos pacientes diabéticos y los que no son diabéticos también, ¿qué hacemos? Además de la dieta, Zahira, ¿qué otra cosa debe cambiar la persona que quiere disminuir de peso? ¿Qué otras cosas tú les recomiendas? El estilo de vida completamente, a mis pacientes yo les indigo que mínimo tres veces a la semana tienen que realizarme cualquier actividad física que ellos quieran, o sea, yo les digo hasta bailar que tú quieras, párate al frente de la televisión y pon un video y ponte a bailar, ahí tú estás haciendo ejercicio aunque no lo creas y te estás divirtiendo no necesariamente tienes que ir a encerrarte a un gimnasio ahora si eso es lo que te gusta perfecto lo que sea mover el cuerpo eso es lo que tiene que hacer el paciente ¿Tú recomiendas mucho las caminatas al aire libre? Completamente las caminatas siempre le digo a mis pacientes caminar es gratis no te están cobrando por eso y es súper saludable te ayuda a la circulación te ayuda a bajar de peso te cambia de ambiente o sea, están mirando gente diferente árboles, la naturaleza tiene todos los beneficios del mundo yo veo Zahira que tú tienes unas reglitas y tú mides ahí algo ¿qué tú haces con esa reglita y una cinta ahí? sí yo te veo midiendo lo que el doctor se refiere es el plicómetro el plicómetro lo utilizamos para medir el porciento de grasa del paciente generalmente se utiliza en diferentes áreas del cuerpo tenemos el tríceps se puede medir en las piernas en el abdomen y a partir de ahí entonces se hace un cálculo y se mide el porciento de grasa del paciente siempre tratamos de llevar el porciento de grasa a que sea óptimo y disminuir la grasa en el abdomen porque es bien importante saber que mientras más grasa tenemos a nivel abdominal más riesgo cardiovascular tiene un paciente o sea, más riesgo de padecer del corazón y eso es lo que queremos evitar Zahira entonces después que tú haces todos estos cálculos entonces tú preparas una dieta para cada persona así es la consulta tuya llevó que tú tardas 30, 40, 45 minutos así es trabajando con un paciente es decir son muchos detalles que tú tienes que tomar en consideración al momento de preparar esa dieta y hacer ese trabajo del cambio de vida de la gente hay personas que se te niegan que no quieren hacer cosas ¿cómo tú manejas esos pacientes así problemáticos? bueno para eso yo tengo yo les doy a mis pacientes una lista de alimentos que las divido en los diferentes grupos de alimentos y le digo bueno táchame ahí los que tú comes y los que no hay pacientes problemáticos que no me comen ningún vegetal bueno ahí hay que hacer un poquito de esfuerzo pero generalmente ¿qué ventaja tienen los vegetales Zahira? ¿por qué los vegetales? los vegetales están llenos de fibra y tienen muy pocas calorías o sea el paciente se va a sentir se va a saciar el hambre con muy pocas calorías esa es la ventaja que tiene además tienen muchísimas vitaminas y minerales que nos ayudan en nuestro cuerpo pero si eso es lo que hacemos generalmente el paciente se le da una dieta personalizada con los alimentos que a él le gustan se adecúan a él se adecúan las cantidades a los requerimientos de cada paciente y el paciente va a terminar comiendo lo que le gusta y lo que necesita y va a bajar de peso o sea es ganancia por todos los lados una cosa que yo veo que la gente me habla mucho también es de las carnes ¿cuáles son las carnes que tú recomiendas? ¿cuáles recomiendas? ¿cuáles no recomiendas con frecuencia cuando tú preparas una dieta? exacto nosotros tenemos generalmente yo prefiero carnes blancas el pollo el pavo también los pescados dependiendo de los requerimientos del paciente también pescados salmón atún etcétera las carnes rojas son las que se recomiendan en menor frecuencia pero tampoco es que están prohibidas pero se recomiendan en mucha menor frecuencia que las carnes blancas y los pescados con respecto a las frutas Zahira hay frutas que tienen mucho azúcar hay otras que no tienen tanta cuando tú preparas esa parte ahí de las frutas ¿cuáles son las que tú más recomiendas? ¿cuáles son las que tú crees que son mejores? yo recomiendo frutas que sean más bajas en calorías así en azúcar por ejemplo tenemos el mango el mango es buenísimo pero tiene muchísima azúcar porque tiene mucha azúcar exacto yo tengo pacientes que me dicen doctora ¿me puedo comer tres mangos? tres demasiado azúcar exacto te puedes comer uno un día pero preferiblemente vamos a elegir frutas que tengan menos azúcar tenemos la fresa el kiwi que son buenísimas la naranja y así sucesivamente la naranja señores la naranja es una fruta que la podemos conseguir donde quiera así mismo siempre de temporada y la toronja también la toronja buenísima y se dice que es diurética que ayuda también para bajar hay gente que agarran la toronja y la rosean de azúcar ah pero ahí lo están dañando todo imagínate tú ahí lo están dañando eso es un trabajazo que le están haciendo a la pobre toronja de por sí la fruta tiene azúcar el azúcar natural de la fruta no hay por qué agregar la azúcar azúcar sintética sí claro que sí entonces vamos a hablar un poquito del arroz cómo tú manejas porque nosotros los dominicanos somos arroceros a nosotros nos gusta nuestro arroz al mediodía y nuestra habichuelita y nuestra cosa cómo se maneja eso Zaira puede una persona que quiera disminuir de peso continuar comiendo arroz continuar comiendo su habichuelita al mediodía claro que sí cuando yo estudié uno de mis profesores me decía al paciente no le quite su arroz con habichuelo al mediodía aunque sea para bajar de peso porque mira se te van a ir todos exacto porque es que no va a tener el paciente no se lo quite no se lo quite lo que tiene que adecuar la cantidad como dije anteriormente generalmente yo le indico al paciente arroz integral no porque tenga menos calorías sino porque tiene más fibra y ayuda al paciente a sentirse a mayor saciedad pero si el paciente quiere comerse su arroz blanco no hay ningún problema simplemente bajarle un poquito la cantidad puede comerse su arrocito puede comerse incluso su arroz con habichuelas arroz con maíz arroz con guandules como sea eso yo no se lo quito a los pacientes lo que sí le adecuo es la cantidad dependiendo de los requerimientos de cada paciente mis pacientes no dejan de comer arroz no dejan de comer batata no dejan de comer víveres en general nada a mi me gusta todo eso yo creo que así es vamos a tener que hablar con Zahira para que nos ajuste incluso helado le pongo a los pacientes no me digas helado Zahira así es dentro de sus requerimientos y me rebajan señores vámonos a una pequeña pausa para que continuemos con esta interesante conversación con la doctora Zahira Estrella señores continuamos aquí en socializando con Mirna y estamos conversando hoy con la doctora Zahira Estrella hemos hecho pues dos bloques interesantísimos muy hemos aprendido muchísimas cosas aquí con la doctora Zahira Estrella vimos lo primero fue las insuficiencias venosas las bares las telacectasias las arañitas después vimos los problemas del sobrepeso de la obesidad de cómo se manejan esas dietas de cómo una persona puede disminuir de peso sin tener que hacer ese gran sacrificio de que no puede comer nada que no puede hacer nada no las cosas no son así cuando un experto pues toma y te ayuda a tú disminuir de peso tú no tienes que sufrir definitivamente que no y la doctora Zahira Estrella pues hoy ha demostrado ha demostrado muy claramente de que eso es así pero Zahira también pues trabaja con el asunto de la belleza Zahira con lo que es la belleza especial en la mujer y en los hombres porque los hombres también quieren tener su rostro bonito su piel bonita su piel saludable háblanos un poquito sobre eso de esta parte ya la parte estética la parte de lo que es mantener una piel saludable una piel sin arrugas los antes y después con estos tratamientos que tú utilizas para la belleza tenemos ahora que acabamos de hablar de lo de las dietas y disminución de peso tenemos también la técnica que es la mesoterapia la mesoterapia que consiste esto que estábamos hablando ahorita la mesoterapia consiste en la inyección de sustancias naturales que son ricas en vitaminas estas sustancias se inyectan en los lugares donde nos es difícil bajar de peso generalmente si por ejemplo tenemos la parte interna de los muslos que es súper difícil de bajar que siempre tenemos como un chichito ahí la parte de atrás de los brazos se puede inyectar en la espalda en los chichitos esto como llamamos las mujeres del brasier que son súper difíciles de bajar que por más ejercicio que uno hace a veces se le quedan estas sustancias se inyectan en esas áreas y te ayudan muchísimo y más si el paciente está llevando un régimen alimentario o sea está llevando una dieta me está haciendo ejercicio esta mesoterapia es excelente o sea le acelera esa pérdida de peso porque la mayoría de esas sustancias son quemadoras de grasa también si se utilizan en esas áreas el paciente le va de maravilla muchísimas muchísimas pacientes van de nosotros con esa inquietud y le ayudamos tanto para bajar de peso con la dieta como con la mesoterapia si tú combinas esa dieta la mesoterapia que son inyecciones de sustancias muy importantes sustancias como vitaminas y naturales que no tienen esos efectos secundarios para nada y lógicamente el ejercicio pues el ejercicio es salud señores eso no debería ser un sacrificio para nadie así es se supone que todos debemos hacer por lo menos tres o cuatro veces a la semana un poco de ejercicio durante el día pero hablamos un poquito por ejemplo estas imágenes que están aquí de antes y después el rostro la piel del rostro ¿cómo se trabaja esto Zaira? nosotros tenemos también un tratamiento que es para las arrugas llamado plasma rico en plaquetas plasma rico en plaquetas ¿cómo es eso Zaira? es un tratamiento que está muy en boga últimamente este tratamiento lo que hacemos es que le sacamos sangre al paciente de su propia vena esta sangre se pone a centrifugar en una máquina la máquina separa los componentes de la sangre y de ahí extraemos entonces el plasma rico en plaquetas y este plasma entonces se le va a inyectar como podemos ver aquí en la imagen en la cara o puede ser en el cuerpo en el cuello perdón en las manos a las pacientes dependiendo de la preocupación el lugar que le inquieta a la paciente y este plasma entonces lo que va a hacer es que va a regenerar el colágeno que vamos perdiendo naturalmente con la edad al este colágeno regenerarse entonces la paciente va a tener una piel más firme más sana con menos arrugas más luminosa la paciente se va a ver más joven o sea tiene todos los beneficios del mundo y lo importante es que es un es un algo que sacamos de tu propio cuerpo o sea el paciente no es decir aquí no hay sustancias químicas que puedan producir ningún tipo de lesión para nada o sea se sacó de la misma sangre del paciente el paciente no va a tener ninguna reacción alérgica ningún efecto secundario porque fue de su mismo cuerpo que se sacó este plasma generalmente hacemos tres sesiones una mensual y el paciente o sea queda increíble aquí podemos ver el antes y el después si mira fíjate tú esta imagen que pasó acá que una imagen inyectando el plasma rico en plaquita también en las articulaciones en los tendones que nosotros lo utilizamos mucho en la clínica es decir Zahira trabaja en la cara y nosotros lo inyectamos también en los tendones y los ligamentos y tenemos resultados increíbles especialmente las degeneraciones de tendones y de ligamentos no inflamaciones sino las degeneraciones de los tendones y los ligamentos tenemos un efecto increíble cuando inyectamos el famoso plasma rico en plaquita cuando la gente ve una jeringa Zahira pues siempre le da miedo dice esto duele no duele como es la cosa y por eso quiero hacer antes esa pregunta es doloroso este tratamiento de plasma rico en plaquita en la cara que técnica tú utilizas como lo haces para que la paciente no sienta dolor para nada es como dije anteriormente como el otro tratamiento también se utiliza una agujita pequeñita utilizamos un poquito de hielo para anestesiar el área antes de la inyección y la paciente al final no siente nada o sea de verdad que no la sesión generalmente dura 45 minutos porque uno se toma su tiempo es en la cara el tratamiento no lo hace al paso con calma la paciente es relajada y de verdad que no es para nada doloroso y los resultados son increíbles desde la primera sesión a la semana de la primera sesión la paciente me escribe doctora me veo hermosa que si yo que todo el mundo en la calle me pregunta que me hice que si me hice algo que estás rejuvenecida así mismo voy para allá pero espérate que faltan tres semanas para la próxima no que si o que de verdad que si o sea es un tratamiento increíble y lo que más me gusta es que es un tratamiento seguro el paciente no va a presentar ninguna alergia ningún nada para nada o sea excelente pues nada Zahira darte las gracias por haber estado aquí hoy en Socializando con Mirna tremendo programa gracias a ti yo sé que la gente se divirtió mucho allá en la casa y aprendió mucho de ti y será señores hasta hasta mañana un placer ¡Suscríbete al canal!